Hola, hola. Buena tarde a todas y todos. Gracias por estar aquí, como siempre les digo, es un honor, un placer estar con ustedes y sobre todo en días de alegría, de cosas diferentes, y el tener hoy la oportunidad de presentar a tres jugadoras que enriquecen, que engrosan, que mejoran nuestro de por sí buen plantel femenil, para mí es producto de alegría, el trabajo que Eva, ya como directora deportiva, ha llevado a cabo, está reflejado en estas llegadas y estamos seguros que se va a ver reflejado incluso de mejor manera, una vez que cada una de ellas demuestren en donde debe de ser que es en el campo seguramente su valía, su capacidad, su calidad, siempre acompañada de sus compañeras y del buen manejo de la dirección técnica. Así es que comencemos por la derecha, la llegada de Analu, a Eva ya la conocen, a Meryl, bueno, hablas español, Meryl o Meryl. Bueno, en Holanda decimos Meryl, que es muy difícil, aquí en español dice Meryl. Meryl, en realidad les ayudé con parte de su trabajo, señores periodistas. Y Juana, hasta la izquierda, tres jugadoras que Eva nos va a desarrollar un poco más sus capacidades, su aporte, insisto, a lo que siempre buscamos sea un plantel competitivo, un plantel que proyecte cosas positivas, mucha energía, mucha competitividad, mucha calidad, por supuesto, es uno de los requisitos para jugar en Rayadas. Y dicho esto, entonces, y ratificando o reiterando, mejor dicho, la enorme alegría de contar con tres jugadoras de muy buen nivel individual que engrosan, que mejoran el buen plantel de Rayadas que ya tenemos, les doy la bienvenida, por supuesto, primero que nada, y les cedo la palabra a Eva, para que nos platique un poco más. No, pues, muchas gracias Tato, muchas gracias por estar aquí hoy. Particularmente es un día de fiestas, un día de inicio de liga, de debutar en casa, y qué mejor hacerlo tan acompañada, tan bien acompañada de nuestros refuerzos. Las tres son tres jugadoras que, igual que la vez pasada, les decía, el perfil que estamos buscando, son jugadoras que tienen la importancia de la competencia, que tengan una actitud ganadora y, sobre todo, que tengan entornos internacionales que nos hagan crecer, que sumen muchas cosas hacia el grupo y que, obviamente, esto se va a reflejar en resultados y en campeonatos, que es lo que nosotros queremos. Bueno, voy a empezar con Analu, que también, Analu, se dice, Analu, pero yo la digo Analu, en mexicano. Ella, obviamente, fue elegida para reforzar la parte hacia adelante, juega por fuera, un poquito más por izquierda, es muy veloz. La hemos elegido porque ha sido destacado su paso en Europa y nosotros buscamos casi siempre esa soltura hacia adelante y buscamos determinación hacia adelante. Y bueno, Meren, que la verdad ha sido una… de antemano quiero agradecer todo el apoyo del club y en especial de Héctor Lara, que ha estado muy involucrado en esta negociación y que hoy el hecho de que esté aquí para nosotros es un gusto y, sobre todo, nos significa algo muy muy importante porque es un paso que teníamos pendiente de dar y que jugadoras de su calibre lleguen y nos elijan. Hablan muy bien del proyecto y habla muy bien también de lo que ella espera hacer con nosotros. Es de una actitud ganadora, ya lo verán, creo que ya tuvieron las primeras palabras de ella. Y bueno, Meren, gracias por estar acá. Bienvenida a Monterrey. Igual, Juana, ha sido un descubrimiento para nosotros. Es lateral igual, juega por izquierda, puede ser lateral o volante. Su perfil es zurdo, sus características son también muy rápidas. Creo que lo que estamos buscando, evidentemente, es hacer un juego espectacular y obviamente dominante. Y al final de la vida de las tres, les deseo lo mejor acá en el club. Soy un poco parcial porque quiero de corazón a los rayados y a las rayadas y quiero siempre que les vaya bien. Y les deseo que su estancia acá sea de lo mejor que les pueda pasar en la vida, que las deje marcadas y que afuera siempre digan que fueron rayadas. Entonces, que te mías y disfrutas mucho el jugar para Monterrey. Antes de darles la palabra, si esta es una de ellas, quiere antes de las preguntas y respuestas participar, ratificar el buen trabajo realizado por Eva y como bien lo dice ella con ayuda de Héctor Lara, en buscar en Europa, en un mercado también como el estadounidense, que sabemos que es de alta calidad, esa posibilidad de reforzarnos, ¿no? El tener una mira amplia hacia mercados destacados que generen lo que ya mencioné más de una vez, que es el crecimiento de este equipo. Así es que felicidades Eva, bienvenidas a las jugadoras y no sé si alguna de ustedes quiera decir algo. Buenas tardes, primero agradecer también al club la confianza y la oportunidad para mí es un gran orgullo para estos colores y respondiendo a la pregunta, Rayadas es un club con una visión de crecimiento y creo que están pensando futuro, tienen un gran proyecto, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y el crecimiento y por supuesto es un club protagonista de la liga, todos queremos ganar campeonatos, todos queremos ganar títulos, yo estoy con ese deseo de hacerlo aquí y por eso estoy acá. Bueno, pues yo siempre era un sueño jugar en la liga americana y pues soy linda americana entonces poder jugar México con un equipo fuerte, con un equipo que hace las cosas bien es un orgullo. Pues yo primero de todo, yo estoy ya hace años siguiendo la liga que está creciendo un montón, hay muchas jugadoras que yo conozco, con quien yo he jugado o contra quien he jugado que ya han salido a México, entonces lo noté y digo, voy a seguirlo, así que tengo una aplicación en mi móvil que es Flashcore y lo estaba siguiendo todos los partidos y todos los highlights de los partidos y así empezó un poquito la idea de que ahí también es una oportunidad de jugar, pues cuando me enteré que Rayados estaban cuando tenía ese interés de Rayados y hablé con Eva y hice un poquito un estudio de Rayados, quiénes son, cómo juegan, cómo hablan del club y qué pasa en Monterrey, cómo es la ciudad y he hablado con, por ejemplo, con Jermaine del equipo que con ella he jugado en el Betis, hablaba súper positivo, luego he hablado con Finsen Janssen, que es un holandés que jugaba también aquí, ganó un campeonato, habla súper positivo de todo, la gente, la ciudad y luego también tengo muchos contactos en el Betis y así conseguí el contacto de Sergio Canales. Él, lo mismo, súper contento, hablando tan positivo del club y de la liga y digo, esto tengo que, yo necesito experiencia también y es un nuevo reto para mí y yo no tengo, yo quiero empezar mañana ya a entrenar porque tengo muchas ganas. Gracias. Gracias. Pues, no se sabe muchísimo de la liga mexicana todavía en Europa, pero es verdad que para mí, por ejemplo, yo tengo 30 años, una carrera deportista no es 50, 60 años, esas oportunidades solo pasan algunas veces en tu vida. Así que cuando esa oportunidad lo vi en mi vida, cuando aprecio esa oportunidad, pues para mí era muy fácil decir que sí, aunque la liga mexicana a lo mejor es como muy lejos de mi casa, por ejemplo, ¿sabes? Y a lo mejor no he visto tantos partidos como he visto en España o en Holanda, por ejemplo, pero es una oportunidad que no podía dejarlo. Y en mi caso, todavía no puedo decir que el plantel esté cerrado, todavía puede haber algún movimiento más. La idea no solamente es reforzar el equipo, sino también engrosar un poco la plantilla. El semestre pasado acabamos muy reducidas de personal y ahora buscábamos que tuviera un poquito más de amplitud, con mucha calidad y obviamente mucha competencia interna. Entonces es posible que tuviera que un movimiento más. Hablando un poco de mi juego, de por qué me escogieron, creo que Eva dijo una palabra bien importante hace un rato y me cerró la determinación. Creo que soy una jugadora con mucha determinación, sobre todo en momentos de presión. Este club, por el club que es, por los resultados que se busca, siempre maneja presión en todos los partidos y creo que en los últimos torneos les ha faltado, tal vez en las partes finales, manejar esa presión porque creo que tiene un gran equipo y de mi parte seguramente aportar explosividad, mi juego, mi velocidad, mi visión, pero sobre todo esa calma en los momentos difíciles. Sí, es verdad que lo que yo desde hoy llegué, por ejemplo, al aeropuerto y ya se nota la afición de este club. También en redes sociales lo he notado muchísimo, pero yo no puedo esperar a estar en el campo y vivirlo más desde el campo porque al final para una jugadora hay poca cosa mejor que una afición que está detrás de un equipo. Y tengo muchas ganas porque es verdad que en el Atlético sí tenemos una afición muy cercana, pero lo que he escuchado de toda la gente con yo he hablado de la afición de rayados es otra cosa dicen. Así que tengo muchas ganas de conocerles. Pues hablas de Tigres, ¿verdad? Entonces pues es una rivalidad fuerte y pues la afición se emociona mucho en esos partidos y pues… es que me pongo a la empieza. Dices que viniste aquí para ganarles. Sí, por supuesto… pero contó hace rato por su vida. No, pues la afición se emociona mucho durante esos partidos y para nosotros el objetivo es ganar y pues… Pues soy central, soy una odio perder, eso se nota en todos los entrenamientos, en los juegos que hago con mi mujer en casa. Así que lo que yo quiero aportar a este equipo es luchar por cada metro en el campo y espero con la forma que yo juego, que puedo contagiar a mis compañeras en el equipo, que aquí creo que por cada metro tenemos que luchar. Si queremos ser campeonas, pues ahí hay que dar 150, 200%. 100% no vale, así que eso es lo que voy a pedir de mí misma, es dar 200% cada día, cada centímetro quiero luchar muchísimo. Y luego como estilo de juego me encanta, soy zurda, creo que tengo buena salida de balón, filtro pasos por dentro, pero también podría gol para el largo, aprovechar la velocidad de mis delanteras. Y luego defendiendo, creo que en Holanda defendemos muy organizados, así que desde que tengo 5 años estamos hablando de cómo defiendo tácticamente, bien cómo coger las, la, la, como es, siempre posicionarme bien tácticamente, defendiendo bien. Y luego liderar también un poquito todo el campo, porque veo desde atrás, puedo ver más que una media centro o la delantera y así puedo comunicar bien con mis compañeras para organizar tácticamente el equipo. Eso es lo que pido de mí y espero que podemos llegar a ganar un título, porque al final también he venido aquí para ganar y eso es verdad lo más importante de este deporte. Al final no se disfruta mucho perdiendo y yo no voy a disfrutar nada aquí si perdemos, así que yo voy a dar el 200% para ganar un título aquí. Pues me han dicho que ese partido es extra especial, muy especial para la afición, para la ciudad. A mí en Intervia Final estás en una ciudad donde hay gente que, hay dos clubes, entonces eso viene con una rivalidad increíble. Pero también eso es fútbol, ¿no? Me gusta mucho que a veces hay una rivalidad tan grande como tigres y rellados, así que en este caso igual, que no me gusta perder, pero ganar un partido así es aún un poquito más bonito. Así que también está en mi agenda con boli rojo. Bueno, es verdad que soy nueva, ¿sabes? Y no quiero ser un líder forzándome o nada, pero es verdad que en todos los equipos que yo he estado, a mí me viene bastante automático. O sea, hablar mucho y lo que a mí me gusta mucho es ver a mis compañeras jugar bien, entonces yo mando mensajes muy positivos y intento ser un líder, pero es verdad que ahora soy nueva, tengo que saber mi rol y voy poco a poco. Aquí están jugando chicas muchísimos años y yo no quiero estar ahí liderando a alguien que aquí llega tres, cuatro, cinco años liderando a este equipo. Yo voy a ser Meryl. Si esto es liderar, pues es liderar y si no lo es, pero es jugar lo mejor que puedo, pues es eso, pero voy a dar 200% y a ver dónde llegamos. ¡Gracias! Meryl. 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 Meryl.